Javier Luis acumula más de 10 años de experiencia tanto en el campo audiovisual como en el informático. Destacan sus trabajos realizados en fotografía, vídeo y sonido, maquetación de documentos y configuración y montaje informático. En el apartado de imagen y movimiento ha trabajado el cine, siendo operador de cámara en varios cortometrajes como la cena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Numerosas han sido sus grabaciones para desfiles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrevistas en exposiciones Asimismo, ha sido realizador de espectáculos, concursos, obras de teatro en directo... En el sector industrial también ha realizado diferentes trabajos, como este vídeo donde se contempla cómo es el proceso de colocación de un suelo radiante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como no, destacar las realizaciones y montajes de los distintos eventos y celebraciones familiares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!